Soy Félix Con Esme Se equivocan cuando dicen Que ese amor es de mentira Que ustedes solo viven Con eterna fantasía Se equivocan esos locos Esto crece poco a poco Por fin ha llegado el día Esperado entre nosotros Aunque estemos lentos Ven y mátame las ganas Ya sé lo que sientes Ven demuéstralo en mi cama Haré lo que quieras Cuando estemos cara a cara Pasaré a buscarte A las doce Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche No se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros Se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas Y me amas Sabes que eres un nunca amor Son las doce Dime que vamos a hacer Tú y yo solitos Bailando pegaditos Baby Imagínate dos locos en un cuarto Un rato Un rato Sin rescato Aunque estemos lejos Ven y mátame las ganas Esos troquitos Ven practicando en mi cama Y haré lo que quieras Y haré lo que quieras Cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte A las doce Llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche No se va a dormir Tú y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros Se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas Si me amas Sabes que eres un nunca amor Tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú cerri Mi lato Mi lato Mi lato Mami A las doce llegaré con ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco Y si no eres pasajera Dame todo tu cuerpo Estas ganas Ven y matas y me amas Sabes que eres un poco amor